¡Hola! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Todavía cuesta decirlo, pero 3 de enero del 2000. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es el primer telenoche del 2000 con Mónica y César de vacaciones. Nos encargaron a nosotros conducir telenoche durante todo este mes. No saben lo que hacen, por lo menos en lo que a mí respecta. Porque yo en vez de conducirlo, creo que lo voy a chocar en los próximos minutos. Menos mal que está Débora, que es una excelente profesional, y nos va a dar toda la información. Le paso el casco enseguida. Vamos ahora a los títulos. Caos en blanco y negro. Enero empezó con protestas en La Plata. Los taxistas reclamaron más seguridad después del asesinato de un compañero. Cortaron las calles del centro de la ciudad y parte de la Ruta 2. Querían que Rico los recibiera, pero él les contestó que no es Mandrake ni Copperfield para combatir la inseguridad. Hubo un verdadero caos de tránsito. Llegó el impuestazo. El nuevo paquete impositivo ya se siente en la calle. Aumento del precio de la NAFTA. Ahora comprar un cero kilómetro será más caro. ¿Hasta dónde afectarán al bolsillo las nuevas medidas económicas? El país que espera. Camila llegó con el nuevo milenio. Hoy la colmaron de premios y promesas, pero su vida será muy diferente a lo que vivió hasta ahora. Como ella, miles de argentinos piden que algo cambie. Es el país que espera. Un trabajo de Julio Bazán. ¿Y dónde están los menemistas? Uruguay picó en punta, pero ese verano algo cambió en las costas del este. Los exfuncionarios de Menem y un nuevo culto al bajo perfil. Están, pero no se los ve. Solo un viejo conocido se animó a hablar. El ex presidente de Menem, perdón, ¿está aquí en punta? En mi casa, doctor. Sí. En casa. Y 2K, un fantasma que faltó a la cita. Después de la alarma mundial, el temido efecto 2000 pasó sin pena ni gloria por el mundo. Prevención efectiva o una campaña de marketing. El mito que murió antes de nacer. Un crucero que hizo agua. Donde manda capitán, no manda el pasajero. Una verdadera pesadilla a bordo para un grupo de porteños. Quisieron alquilar un crucero para recibir el milenio, pero se encontraron con un bote desartalado. Para colmo, la tripulación tomó de más y... imagina el resto. Lo que sobraba era la bebida alcohólica. Eso sí, se lo puedo asegurar. La noticia sobre lo que esperan seguridad. En ranchos, asesinaron a un taxista de La Plata a balazos. Hubo movilizaciones de protesta de sus colegas por las calles de la capital bonaerense. Y se registraron algunos incidentes. Que el ministro Aldo Rico nos atienda y que nos den la solución a la problemática que tenemos, no de ahora, sino desde hace un par de años. Y que venimos los taxistas reclamando y no somos escuchados. Hoy, lamentablemente, hemos pagado un costo muy caro que con la vida de un compañero, creo que con una muerte innecesaria, ¿verdad? Se podrían haber tomado medidas de seguridad desde hace mucho tiempo y no se han hecho. Ustedes se van a dar cosas. ¿Y qué culpa tengo yo? Yo hubiera asentado Nasa antes de salir. Pero yo debería cargar Nasa. ¿Cómo puedo saber que era un loco? ¿Vas a llegar igual ahora, otro de 10 minutos? Yo necesito que me corras medio metro el auto. No, lamentable. Entonces va a haber quilombo. Vení, vení, vení. ¡Digan justicia y hagan justicia ustedes! No, por tiempo nosotros perdimos un compañero. ¿Y yo que soy patético? 25 años, mientras que vos te bajas a la costa a disfrutar. Vos no me toques. Subí al auto y me carganata. Pero ese me viene a decir que voy a afuera. ¡Oye lo pasa! ¡Subí o no pasa! Están hablando bien. Subí y hace carganata. Vos no me grites. Bueno, te estoy hablando bien. ¿Y él qué me dice? Bueno, te estoy hablando bien. De un compañero y vos me venías a decir que se van a costa. ¡Dale, dale! ¡Y en la cárcel, sobre las delincuentes! ¡No me haces dos, loco! ¡Porque salen y salen a matar, loco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No le pego! ¡No le pego! ¡Para, no! ¡No le pego! 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 nosotros venimos de france para pasar vacaciones y mientras tanto el ministro de seguridad y justicia bonaerense aldo rico dijo que no es mago que no le pidan milagros el ex militar le respondió así a los taxistas que protestaron por el crimen de un compañero ha habido un asesinato que no es la norma y no sabemos realmente qué pasó están investigando además le recuerdo en este momento todo está a cargo de un fiscal vuelvo a buenos aires el día miércoles el día jueves estamos hablando de la plata bueno y no van a poder hablar conmigo hasta el día señor la policía está investigando está investigando bien no es un hecho normal además murió en rancho no es cierto no en la plata para usted ministro de seguridad de la provincia no de la plata no sé y usted el que preguntó de la plata si lo ustedes no yo discúlpeme el señor habló de la plata y del contexto de la plata usted de qué lugar de la provincia quiere hablar porque las investigaciones están dando cuenta que no es normal ese tipo de hechos hay en ese lugar que otra pregunta por favor está en manos del fiscal usted tendrá que hablar con el fiscal y luego con el ministro y yo estoy acá no estoy en la plata estoy en mar de plata camila llegó con el nuevo milenio la llenaron de premios de promesas pero su vida será muy diferente como ella miles de argentinos esperan que algo cambie es el país que espera en instante iba a ser algo así como el crucero del amor y terminó siendo una pesadilla a bordo un grupo de personas contrató un barco para recibir el nuevo milenio en medio del río de la plata las expectativas y la ilusión pronto se convirtieron en una pesadilla a quien no soñó alguna vez viajar en un barquito así por el caribe pero en argentina las ideas florecen como hongos después de la lluvia y entonces hija y si recibimos el milenio en el río navegando románticamente en un crucero una idea brillante que sin duda se le habrá ocurrido a muchos de los 200 atribulados pasajeros de esta suerte de titanic criollo hemos pagado 145 pesos cada uno por un viaje que estaba programado salir ayer a las 8 de la noche fondear frente a la ciudad para ver los juegos artificiales y a las 8 de la mañana partir hacia para nada las palmas donde íbamos a fondear para este bueno almorzar pero algo del indescriptible efecto 2000 y 2k lo habrá arrosado al crucerito que navegaba por el río color de león leamos lo apuntado en el cuaderno de bitaco nos encontramos con camarotes que estaban totalmente sucios las sábanas no cambiadas baños sucios camarotes que tenían lluvia que se llovían los techos nos encontramos con inseguridad porque hay barandas que están totalmente rotas nos encontramos con que no alcanzaba la comida la comida era una vergüenza por ese precio no había comida para criaturas solamente alcohol bueno, convengamos que se trataba del fin del milenio una ocasión especialísima y aparte dicen que a bordo todo es camaradería o no? el capitán estaba tomando cerveza y haciendo una picada en el bar mientras nosotros no teníamos comida la tripulación festejó junto con nosotros pero festejó de más estaban totalmente ebrios hubo este personal que trabajó de más a destajo electricistas que hicieron de camareros lo que sobraba era la bebida alcohólica eso sí se lo puedo asegurar bueno, pero si había mar de fondo ¿dónde estaba el capitán de nuestro paquebote? a las siete de la mañana estaba la tripulación el capitán del barco bailando solo con gente entremezclados este totalmente borracho en la discoteca y molestando a esposas y gente que estaba con su familia y su marido este abusando tanto de palabra como de manos ay Argentina, Argentina el país de la aventura por los siglos de los siglos siempre batiendo récords y nos vamos todos con mucha bronca porque en vez de ser la fiesta del milenio ha sido la estafa del milenio en la primera estafa de este siglo que el mundo fue y será una porquería ya lo sé en el 510 y en el 2000 también que siempre ha habido chorro maquia de los días y el tan temido I2K no apareció todo funcionó sin problema los bancos y las casas de cambio en nuestro país empezaron el año con toda normalidad el efecto 2000 se convirtió en el efecto bostezo para los técnicos que recibieron el año mientras esperaban una falla en los sistemas profecía informática fin del milenio con caos algunos acopiaron agua otros alquilaron generadores la cuenta regresiva era un vértigo 3 2 1 y mire nadie quería un desastre pero de ahí a que no pase nada de nada es otra cosa en Asia Japón apenas tuvo algo para contar 6 centrales nucleares creyeron retroceder un siglo lo solucionaron enseguida la bolsa de Hong Kong cerró con una suba del 2,5% en Alemania por error el I2K ilusionó a una mujer le depositó 12 millones de dólares en su cuenta la alegría duró poco en una hora se lo sacaron la bolsa de Frankfurt abrió con una alta histórica pero después se desimpló y bajó un 3% en Estados Unidos oficiales rusos y norteamericanos recibieron el 2000 en la base militar de Colorado celebraron recién cuando el arsenal nuclear se mantuvo bajo control Wall Street recibió la noticia con euforia pero después llegó la calma y el Dow Jones bajó el 1,5% en la Argentina la prueba de fuego era hoy en los baños no hay problema pero no porque el problema no existiera sino porque el problema fue solucionado profesionalmente ¿no? los operadores en la City terminaron extenuados y satisfechos a la vez el Merval subió el 0,24% desde internet el gobierno informó el estado de los servicios luz teléfonos transporte todo normal los efectos no se produjeron porque se tomaron las previsiones necesarias pero tal vez hubo una un sobredimensionamiento de de los riesgos y eso fue lo que ayudó a que se tomaran las previsiones necesarias el primero de enero el efecto 2000 brilló por su ausencia aunque el peligro no pasó la temida sigla ya no asusta a nadie el verdadero efecto 2000 en realidad es el que sufrieron aquellos que se tuvieron que hacer cargo de ordenar las ciudades el día después del festejo así quedó la ciudad de Washington después de los festejos pero a los turistas japoneses no les importó pese a todo decidieron sacar unas fotos es que era algo atípico la ciudad pocas veces se había visto así la plaza roja no fue la excepción hasta la nieve tuvo que ser retirada algo que no siempre fue fácil millones de personas festejaron en las calles de londres 25.000 presenciaron el acto central en cuestión de horas los británicos dejaron todo impecable salvo por aquellos que decidieron seguir festejando la ciudad no mostró al día siguiente signos de haber celebrado el cambio de milenio la gran manzana la gran manzana por algunas horas quedó sepultada bajo los papeles dos millones de personas dejaron de recuerdo toneladas de basura algunos ciudadanos se compadecieron de quienes tenían que limpiar y decidieron dar una mano el impuestazo ya se siente en la calle la nafta el precio de los autos hasta donde nos va a afectar paquete impositivo 2000 en instante el juicio por el caso cabezas hoy se volvió a hablar del excalibur el nombre que se le dio a un sistema que permite identificar llamados telefónicos entre sospechosos poco mauriño un colaborador de llabrán se presentó en dolores pero debe declarar el miércoles el sistema excalibur fue definido como un radar que permitió ver donde estaban los acusados antes y después del crimen y como eran sus relaciones así se comprobó que desde el celular del presunto asesino gustavo prellezo en el trimestre que incluye la fecha del asesinato casi la mitad de los llamados fueron destinados a otros ex policías imputados y a gregorio ríos hoy también se recordó el llamado que hizo el custodio de llabrán roberto archubi que estaba en la costa exactamente en el momento que mataban a cabezas y acá está el 01478 7089 corresponde a archubi la fecha es 25 1 del 97 a las 5 25 44 saliente en rohan con destino al 01415 2327 acá está indicado brides sociedad anónima es el teléfono que utilizaba el señor gregorio ríos mientras tanto el abogado de gregorio ríos volvió a pedir sin éxito que se reemplace al tribunal que lleva adelante el proceso por otra parte y sin utilizar los métodos procesales el autodenominado amigo de alfredo llabrán coco muriño se acercó a dolores para criticar el juicio entero yo creo que la familia cabeza o el señor no sé si la familia por lo menos el delincuente este debe que está pidiendo 14 millones de dólares por un juicio yo creo que realmente acá los horneros no creo que le puedan sacar nada a prellezo menos entonces tiene que seguir con esta chinta chinde llabrán llabrán el otro día enrique quedamos preocupados cuando comentabas que le tenías miedo a la impunidad en el caso cabezas después de lo que pasó hoy ¿pensás lo mismo? no, no Luis no ya no, pero ojo yo le tenía miedo a las unidades que iban a pedir y estaban bien pedidas porque estuvo preñado la etapa de instrucción de Macri de vicio distruzó y estaban en su derecho a pedir unidades para llegar a las impunidades pero a esta altura del juicio oral, Luis yo tengo la certeza que no tienen salida ninguno de los imputados ¿Por qué? mira, ¿por qué? se descubrió que este Rinaldi, secretaria privada de llabrán tenía una agenda secreta donde tenía todos los teléfonos satelitales de llabrán y toda su organización el de llabrán propio aquel día de mayo del 98 fue robado por el casero y entregado a la señora de llabrán lo sustrajo a la policía yo me pregunto ¿por qué tanto misterio? hoy, como decía nuestro compañero recién en Dolores quedó demostrado que todo reduelio y prellezo se comunicaron con todos los imputados y procesados en este juicio inclusive con el ex ministro de justicia Jalín con Emil Lloma con Ramón Sadi todo un círculo mafioso que cierra perfectamente por eso yo creo que el tribunal oral y público el alto tribunal está trabajando muy bien y no hace lugar a todos los pedidos desesperados como hoy que hizo de nuevo Sandro que es el defensor de Guerrío que quería terminar el juicio hoy mismo y pasar una especie de persalto que le fue negado antes por eso he cambiado de impresión claro, es una señal de la preocupación que tiene la defensa y de llegar a un fin vamos a ver hasta dónde llega este final porque acá hay mucha gente implicada, Luis, demasiada gente se comprobó que hubo inteligencia previa que hubo protección policial que hubo cobertura policial que se inició la cava para hacer la cava el lugar es el Madariaga se comprobó inclusive, es más todavía se comprobó que aparte de inteligencia intervino otro personal policial aquella noche siniestra del 24 a la noche la madrugada del 25 en la cava, con personal policial está detectado eso así que bueno ¿Qué pasa con Mourinho? y Mourinho, bueno, es impredecible vimos nosotros, tenemos los cassettes lo vemos siempre cuando llega al despacho del juez allá en mayo te hablo cuando dicen que se mató Jabrán cuando dijeron eso pegó patadas en la puerta del juzgado y lo trató de borracho al juez Maxi salir de la cueva lo trató de drogadicto al gobernador Gualde que en aquel momento era gobernador lo trató de jefe de narcotráfico hoy dijo que estaba arreglado el fiscal y tuvo palabras impropellos para el defensor de la familia Cabeza yo creo que este personaje algún día va a tener que dar cuenta de por qué tanta impunidad hasta luego Enrique hasta luego nos vamos ahora al Perú muy pocos días después de ser nombrado el mejor futbolista de ese país el defensor Sandro Bailón murió en un accidente automovilístico tenía 22 años era el capitán de la selección juvenil y miles de personas despidieron sus restos era una promesa falleció en su mejor momento el fútbol peruano despidió el 99 de la peor forma Sandro Bailón la aparición con más futuro de su país falleció trágicamente a los 22 años tras chocar su auto contra un posee alumbrado en la autopista de la Costa Verde en Lima el juvenil peruano perdió la vida en forma instantánea cuando su reloj marcaba la hora 5.40 de la mañana y acudía al llamado de su compañero Henry Quintero para compartir los festejos del nuevo año defensor dúctil y preciso con la pelota lo llevaron a ganarse el respeto y consideración con las camisetas de Alianza Lima de la selección juvenil Sub-23 la esperanza del fútbol peruano como un verdadero ídolo recibió el último adiós en el estadio de su equipo ante 10.000 personas para luego ser recordado en su barrio independencia previo a la congoja de un pueblo que ya lo extraña había sido designado capitán de la Sub-23 hacía muy poquito tiempo deja una beba de meses tenía 22 años hablamos de espectáculos en Londres Nicole Kidman fue un furor cuando protagonizó El Cuarto Azul obra que llegó a Mar del Plata y aquí quien hace el papel que hizo Nicole Kidman en Londres es mucho más actriz es nuestra Soledad Silveira Osvaldo Laporte es el otro protagonista subimos con él pensé que podía pero no puedo no puedo soy amiga de tu padre con tu padre te amo justa te lo pido por el amor te lo pido por el amor un grande después del éxito de campeones ver a Soledad Silveira y Osvaldo Laporte en un escenario se transformó en el centro de atención de la temporada para ver a Laporte cerquita larga vista chicas la expectativa como le ocurrió a Nicole Kidman en Londres y Broadway está en los desnudos de los protagonistas aunque a los actores les pese también por nosotros dos más allá del público este es es nuestro pudor y los dos somos pudorosos aunque no parezcamos estoy perdiendo la virginidad si, si es la primera temporada cuesta 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 Soledad y Laporte llegan entrenados y bellos para encajar tienen que componer diez personajes cada uno son diez escenas donde en todas las escenas es el antes y después del acto sexual en una sola escena este ocurre el desnudo que está hecho muy delicadamente la gente agradecida que van a ver en particular lo que se ve lo que está a la vista a Laporte no, no, no muy buenos así que venimos a verlos a ellos en general en general y esto para algún desastre en particular si vamos, vamos, vamos usted no los compraría que me venís con Nicole Kidman bueno vienen entrenando en campeones así que les va a ir muy bien el debut que se fue en Mar del Plata y toda la temporada que les fue enseguida volvemos con más noticias tragedia en Salta tres personas murieron al chocar un camión y un auto un hombre que paró para ayudar murió al ser atropellado el bolsón bomberos intentan combatir un incendio que se produjo el fin de semana en el paraje cuesta del terreno cuneo y barona ratificaron la probation contra el abogado quien deberá realizar tareas en la Universidad de Buenos Aires el impuestazo ya se siente en la calle la nafta el precio de los autos hasta donde nos va a afectar paquete impositivo 2000 en instante los ex funcionarios de Menem ahora se dedican al perfil bajo dicen que están en punta del este pero no se los ve y donde están los menemistas en minutos